Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé, pero llega el día en que necesitas dejarlo descubrir el mundo por sí mismo. Por eso, inspirado en tu abrazo, te presentamos el nuevo Haggis Natural Care Niñas y Niños, con su sistema de protección diferenciada que absorbe donde tu bebé más lo necesita. Además, no existe otro Haggis más suave y respirable, dejando su piel más sana, fresca y protegida. Ningún otro Haggis cuida mejor la piel de tu bebé. No le cambies el pañal. Abrázalo con Haggis Natural Care. Gracias por ver el video.